El Movimiento Ambientalista Guardabarranco y el Ministerio de Economía Familiar te invitan a que seas parte de los talleres regionales y de expofectos y suculentas que se realizarán en todo el país. En la región 1 y 2, del 6 al 20 de junio, región 3 y 4, del 16 al 25 de junio, región 5 y 6, del 8 al 15 de agosto, juntos podemos desarrollar la economía creativa y amigable con el medio ambiente. Movimiento Ambientalista Guardabarranco Movimiento Ambientalista Guardabarranco